hermanas y hermanos en cristo jesús bienvenidos a cristianos online el día de hoy los invito para que nos adentremos en el salmo 13 este salmo expresa una profunda angustia de david quien clama a dios preguntando cuánto tiempo más será olvidado y si su enemigo prevalecerá sobre él en su desesperación david ruega a dios que lo escuche y lo ilumine para no caer en el sueño de la muerte reconociendo que la tristeza puede adormecer sin embargo a pesar de su dolor david confía en la misericordia de dios y declara que su corazón se regocijará en la salvación del señor el salmo culmina con un canto de alabanza por el trato bondadoso de dios ascendiendo desde la tristeza hasta la alegría escuchemos la lectura salmo número 13 plegaría pidiendo ayuda en la aflicción hasta cuándo jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme oh jehová dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a jehová porque me ha hecho bien ahora inspirados por las preciosas palabras de este salmo los invito a que abramos nuestros corazones y elevemos una oración a nuestro creador oremos juntos señor mi alma te alaba aún en medio de las sombras recuerdo tus maravillas y tu constante amor y mi corazón se llena de gratitud sé que aunque los días parezcan largos y la oscuridad intente cubrirme tu luz siempre brilla más fuerte agradezco señor que en medio de mis dudas tu fidelidad permanece inquebrantable confío en que tú estás obrando en mi vida incluso cuando no lo veo tu amor es mi refugio y en ti encuentro la paz que supera todo entendimiento ayúdame señor a enfocar mi mirada en tus promesas y en tu bondad quiero que mi corazón esté lleno de alabanza y agradecimiento reconociendo que tú eres el dios de todas las bendiciones gracias por tu presencia constante por tu guía y por tu amor incondicional en ti pongo toda mi esperanza amén y amén gracias por habernos acompañado hasta el final del video esperamos que las palabras de este hermoso salmo sirvan de guía para sus vidas recuerden compartir este mensaje con alguien que lo necesite que la paz y la bendición de dios los acompañe en todo momento nos vemos en un próximo video hasta entonces y